Juan Rivera ya encendió las alarmas de la preocupación tras mandar fuerte mensaje contra los hijos de Jenny Rivera. Tras la partida de Jenny Rivera, su familia se ha visto envuelta en controversia por los bienes que dejó la cantante. Tan es así que sus hijos enviaron una demanda contra sus abuelos Pedro Rivera y Rosy Rivera y así evitar que estos tengan su herencia. Lo que desató la molestia de Juan Rivera y aprovechó las redes para enviar un fuerte mensaje en contra de sus propios sobrinos, advirtiéndoles que pagarán muy caro por haber interpuesto una demanda contra de la disquera de su padre. Juan Rivera aseguró que no tendrá problema para ir en contra de Jenny Jacqueline, Michael Angelo, pues advierte que llegará hasta las últimas para limpiar su nombre y deslindarse de los señalamientos. Aunque las fuertes palabras de Juan ya circulan en las redes sociales, los hijos de la gran señora no se han manifestado al respecto. Quien así se ha pronunciado al respecto es Lupillo Rivera, quien ha señalado que está en toda la disposición de apoyar a sus sobrinos. Al respecto, el público también ha opinado, señalando que el hermano de Jenny es capaz de todo con tal de quedarse con el dinero de la familia.